En un ratito vamos a seguir tomando el mate, el mejor mate. Bueno, llegamos con el hotel. Sí, que ya se grabó la final. Se jugaron tres juegos por tiempo. Eso después, bueno, lo vamos a ver, se va a definir. Todavía no se sabe quién gana. No se sabe, no lo saben. A ver, porque hay videos dando vueltas. Pero no tiene nada que ver. Grabaron dos finales. ¿Me están contando? No me pueden contar. No, no, no. ¿Ya lo saben ustedes? Sí. O sea, no el ganador, porque el ganador no lo sabe nadie. Ah, no lo sabe nadie. Es como Masterchef. Grabaron dos finales. Genial, genial. No, no, porque yo pensé que ustedes sabían el ganador. No, no, no. Porque yo no sé si tengo idea. Hicieron tres juegos, como decía Steffi, por tiempo. Pero el tiempo solo lo vio un productor, un escribano y nadie más. Y los que editan. Y los que editan. Todavía no. Ah, ni se editó. Ni los que editan, porque todavía no llegaron a ese momento. Veamos qué bien hecho está. Bueno, entonces, ya están todos afuera. No pueden hablar con la prensa, pero algunos sí ya están hablando. Tienen que estar guardados en su casa. Están guardados, pero no, algunos están haciendo su vida, no públicamente. Pero esto es muy lindo, porque todos decíamos qué pasará con Alex y con Melody cuando salgan del hotel, porque se los veían re enamorados. Bueno. ¿Cómo sigue esto? Hoy, que están fuera de la casa, siguen a full, re de novios, re enamorados. Me encanta esta noticia. Me encanta. Hacen planes juntos, van a comer a la casa de amigos y van en parejita de la mano juntos. ¡Qué lindo! Así que viento en popa este romance. Entonces, amor verdadero. No porque estaban encerrados. No. Bueno, pero se encontraron y empezaron a amarse. Pero ahora, amor verdadero. Hasta Melody dudaba de que a la salida... Yo también dije, después cuando se vayan, ¿seguirá este amor? Capaz que no era amor, capaz que era necesidad de estar juntos. La semana pasada hubo un momento donde Alex, yo no sé si la jodió, se lo decía en serio y le decía a Melody, tu novio el que tenés afuera. No, ellos tienen un juego. Es un juego. Es un juego que tienen entre ellos dos, como que los dos tienen pareja y se cuentan de su pareja de afuera. Ah, como los amigos invisibles de los chicos lados. Pero no existen. No, no, no. No, porque a ver, yo que lo agarré en ese momento, porque llego por el tarde de trabajar, pensé que era real y digo, ¿cómo? No, ellos hacen un juego, como que le dicen, ¿cómo está tu novio? Y tiene un novio imaginario. Yo le había puesto a un novio mío, que no tenía, no era novio, imaginario, le había puesto el moncho. El moncho, digo, no era el moncho. ¿Les cuento más? No existía el moncho, era un nombre que le había puesto. Alex Canigia ya presentó a Melody a su familia. ¿Y que la aceptó Mariana? ¿Nanis? Me dicen que todo bien, que la trató muy bien, sí, pero ya la conocería a Melody. ¿Mariana Anis está en el país? Me encantaría preguntarle a Mariana, no sé si por Zoom, pero ya parte de la familia de Alex ya la conoce. De hecho, Charlotte Canigia, cuando le preguntamos, dijo que ella no es celosa, que si el hermano está feliz, por ella está todo bien. Qué lindo, me gusta la historia. ¿Esto continuará? ¿Esto continuará? Me gusta la pareja también, yo a Alex los quiero mucho. ¿Quién ganará? No se sabe. Ustedes, más o menos. Yo tengo un candidato. El ocho sigue estando todavía. Todavía está dentro de la casa. No sé, no quieren contar porque está acá en esta sella, sí. Cuídense, cuídense, está muy bien lo que está haciendo. No, no, está dentro de la casa. Todavía se está viendo hoy en juego. No se sabe quién gana, si lo ocho, si araña de galpón. Me va a matar, me va a hacer un cartón.